Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a todos a este seminario. Esta es la segunda sesión del Seminario Internacional de Captación de Agua de Lluvia. Mi nombre es Jorge Ortiz y a nombre del equipo organizador les damos la bienvenida. Tenemos acá a este, el doctor Esteban Castro, que aparte hoy va a tener la sesión. En un momento lo voy a presentar y tenemos también al doctor Alex Caldera de la Universidad de Guanajuato, que forma parte del equipo organizador. Este es un esfuerzo impulsado por diferentes organizaciones, por la Red Water Lab, en particular el área temática 3, ciclo urbano del agua y servicios públicos esenciales. También por el Cuerpo Académico de Agua, Energía y Cambio Climático de la Universidad de Guanajuato. El Cuerpo Académico de Gestión y Tecnología para la Arquitectura y el Urbanismo Sustentable de la Universidad de Guadalajara. La Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia y la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ejológica. Les recordamos que el objetivo de este seminario es examinar el estado del arte, del conocimiento inter y transdisciplinario sobre las prácticas sociotécnicas asociadas a la captación, aplicación y gestión del agua de lluvia en entornos urbanos y rurales. Les recordamos que estamos teniendo esta conversación a través de Zoom, pero también estamos haciendo una transmisión por Facebook a través de las cuentas de la Red Water Lab, de la Asociación Mexicana de Captación de Agua de Lluvia de México, y de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato. Les pedimos disculpas a quienes nos estén viendo a través de Facebook, ya que las preguntas y la conversación la vamos a tener aquí a través del Zoom, pero si ustedes están interesados en asistir a las siguientes sesiones, vamos a dejarles en un momento más por ahí una liga para que se puedan registrar, y así previamente, antes de cada sesión, podamos mandarles los datos de acceso al Zoom. Y también a quienes nos acompañaron la semana pasada, les pedimos una disculpa, ya que íbamos a hacer la transmisión por Facebook y por YouTube, pero tuvimos un problema con la transmisión de YouTube, entonces solo se pudo hacer por Facebook. El título de la sesión del día de hoy es La X-disciplinariedad en torno a la captación de agua de lluvia. Nuestro ponente el día de hoy es el doctor José Esteban Castro. El doctor José Esteban Castro es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, estudió psicología en esa misma universidad y obtuvo una maestría en ciencias sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, sede México, y es doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford. Es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias, ha sido investigador principal asociado en la Escuela de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Oxford. Es también profesor emérito de la Universidad de Newcastle en Reino Unido, donde fue catedrático en Sociología y ha realizado tareas de investigación y docencia en Argentina, Brasil, Colombia, España, México, el Reino Unido, Portugal, entre otros países. Asimismo, ha coordinado diferentes proyectos internacionales en el campo de la ecología política con énfasis en la política y la gestión del agua. Uno de estos proyectos dio origen a la Red Water Lab, organización que está organizando este seminario, de la cual él es coordinador y también la cual cuenta miembros, académicos, estudiantes, sindicalistas y líderes sociales de América Latina, África, Asia y Europa. Les recuerdo la estructura de la sesión. Vamos a tener ahora al doctor Esteban Castro. Nos va a dar una presentación de aproximadamente 45 minutos y luego vamos a tener más o menos media hora de preguntas y respuestas. Vayan preparando sus preguntas y respuestas para el final de la sesión y si tienen algún comentario más, por favor, deposítenlo en el chat. Y tenemos, aparte del chat, tenemos otro botón ahí abajo de preguntas y respuestas que tiene una Q y una A. Ese dejémoslo, por favor, para el momento de las preguntas y respuestas. Entonces, pues, Esteban, adelante. Comenzamos cuando tú digas. Bueno, muchas gracias, Jorge. Quizás agregaría por la parte de que los que estén por Facebook, aunque no les podamos responder, si hacen comentarios nos quedarán y quizás se puedan tomar en cuenta posteriormente. Los podemos guardar. Así no quedan tan aislados en términos de hacer comentarios. Bueno, es un placer estar de nuevo en esta segunda sesión de nuestro seminario que, pues, ha congregado el apoyo de varias instituciones, como acaba de expresar Jorge, lo cual es realmente muy interesante como forma de trabajar. Es la forma que también promovemos desde nuestra red. Y el tema de hoy, precisamente, tiene mucho que ver con esta cuestión. Uno podría decir desde el inicio que el tema de hoy tiene que ver con la búsqueda de rupturas, con formas de trabajo muy establecidas, pero que desde hace mucho tiempo muestran sus límites. Y ciertamente la producción de conocimientos sobre el agua, incluyendo el agua de lluvia, y también la implementación práctica de ese conocimiento en distintos campos, es precisamente un área donde esas limitaciones de las formas convencionales de producir conocimiento, etc., se han mostrado y se muestran muy fuertemente. Por eso es muy propio hablar hoy de este que yo le llamo un no-concepto, que lo voy a explicar, de la exdisciplinaridad, en este caso tratando de reflexionar sobre las implicaciones para el tema de este seminario. Lo primero que vale la pena destacar es precisamente que desde una de las instituciones que promueve el seminario, la red, los invitamos a visitar nuestra página de internet y van a encontrar en la parte que dice la red, si entran allí, lo que son nuestro enfoque, nuestros objetivos y nuestras prioridades de investigación, que de alguna manera les pueden dar un marco desde donde estoy presentando este material y desde donde tratamos de promover los procesos de investigación. Para hacerlo muy sencillo, nuestra red trata de trabajar desde el enfoque de la ecología política, que es un campo interdisciplinario relativamente reciente, pero tratamos de hacerlo intelectual abierta, es decir, que da cabida a diversas posiciones epistemológicas, metodológicas, para trabajar problemas que tienen que ver con la desigualdad, la injusticia en relación al acceso, a la distribución, a la política del agua y a la búsqueda de formas de superar esos problemas graves que enfrentamos a nivel internacional y, por supuesto, con mucha fuerza en América Latina. Como decía Jorge, de algún modo el área temática 3 de la red que se dedica al ciclo urbano del agua y los servicios esenciales es la que promueve el tema, pero hay otras áreas que están muy conectadas. Entonces, quien visite nuestra página de internet va a ver que hay varias áreas que en algunos casos se conectan muy claramente con los temas que vamos a discutir a lo largo de todo el seminario. Por ejemplo, hay un área que se dedica agua y desastres. Cuando tengamos próximamente un seminario sobre Barcelona, la captación de agua de lluvia allí y su gestión, van a ver que una razón para captar agua de lluvia allí ha sido el control de desastres por inundaciones. Y lo mismo tenemos otras áreas que tratan el tema, por ejemplo, de las cuencas, los territorios y las cuencas, que obviamente es otro tema muy relevante. Y quiero de nuevo, como ya lo hicimos en la vez anterior, cuando introducimos, reconocer a Jorge, el liderazgo que ha tenido, porque este seminario ocurre por un liderazgo de Jorge, que hace su doctorado sobre este tema, y para nosotros eso es muy importante, el papel que cumplen nuestros estudiantes de posgrado, que están haciendo trabajos de calidad y avanzados. Entonces es un poco una referencia que tiene mucho que ver con las cuestiones de las que quiero hablar. El tema del seminario mismo ya presenta, un poco lo hablamos la semana pasada, hablar de captación de agua de lluvia desde la academia. dice tanto como oculta y no lo podemos desenvolver. ¿Qué quiere decir desde la academia? Bueno, obviamente es una forma de recortar por una parte, ¿no es cierto? Es decir, la captación de agua de lluvia pertenece a diversos campos. Uno de ellos es la academia. De aquí vamos a presentar especialmente visiones desde la academia. Es un tema muy relevante para la academia. Es un tema relevante por una cantidad de razones. Una es muy obvia, la centralidad del agua como elemento, la centralidad de los problemas que presenta la gestión, la política del agua, el acceso al agua, como problema social y político, pero también como problema tecnológico, es un elemento central que le da una alta relevancia a este seminario y a todas las tareas que se hacen en torno a la gestión del agua en las distintas instituciones que están involucradas. Voy a iniciar un poco hablando desde lo que podríamos llamar la perspectiva de la tradición científica occidental para hablar desde la academia sobre este tema. Lo digo así porque obviamente no es ni la única tradición de conocimiento sobre el agua y sobre el agua de lluvia, sino que además entra en conflicto con otras tradiciones. No podemos abordar eso, pero yo voy a hablar un poquito de esa tradición por una serie de razones. Y voy a empezar hablando del problema de cómo se construye conocimiento sobre, en este caso, todo lo que tiene que ver con el agua de lluvia. No en todas, pero digamos que en ciertas tradiciones científicas uno parte del problema. Algunos dirán, bueno, la ciencia parte de problemas. La ciencia lo que busca es resolver problemas. Y desde el punto de vista de los problemas empíricos o prácticos el tema del agua de lluvia se presenta de muchas maneras. Se presenta como un problema empírico de muchas maneras. En algunos casos porque es la única forma que algunas poblaciones tienen de acceder al agua. El problema empírico es simplemente, bueno, necesitan captar agua y deben procurar una forma de hacerlo. En otras situaciones, como ya decía, puede ser que cuando llueve se inundan las ciudades y entonces captar agua de lluvia y controlarla es un problema empírico por otras razones. Y así sucesivamente. Esos problemas empíricos o prácticos pueden ser construidos como problemas de conocimiento en formas muy diversas. Es decir, el mismo problema empírico, no hay agua y hay que captar agua de lluvia, puede dar lugar a una diversidad de problemas de conocimiento, de objetos de conocimiento. ¿Por qué? Bueno, en el campo de la ciencia occidental que en los últimos dos siglos ha experimentado, sobre todo siglo y medio y poco, un proceso de disciplinización, de fragmentación en disciplinas individuales. Hoy se habla que hay más de 9.000 campos disciplinarios, campos de conocimiento, que por supuesto ningún individuo, ninguno de nosotros puede cubrir. Esa fragmentación también significa que el mismo problema empírico puede ser construido como un objeto de conocimiento de múltiples formas, a partir de muchas cuestiones. esto tiene que ver también en este orden del conocimiento que domina en el mundo occidental, organizado en torno a disciplinas, la ingeniería y sus subingenierías, la sociología, la antropología y todas aquellas disciplinas, son muchas las que se interesan en el tema del agua, pues tienen sus epistemologías, tienen sus métodos y a partir de esto construyen sus objetos, sus problemas de conocimiento. La diversidad ya es muy grande, incluso, decía antes, dentro de una misma disciplina hay subáreas y en cada una de ellas de pronto se observa algo diferente del mismo problema empírico, en este caso la captación de agua de lluvia. Para dar un ejemplo, estaba leyendo que por una charla que tuvimos la semana pasada, en la última reunión, el año pasado se anunció un resultado de investigación que muestra que el agua de lluvia tiene altas cantidades de microplásticos y quienes encontraron esto se sorprendieron porque estaban haciendo la investigación entre otros lugares en las montañas rocayosas de los Estados Unidos, un lugar alejado de las ciudades y encontraron que más del 90% de las muestras tenían microplásticos y lo mismo encontraron en lugares con nieve. Por supuesto también hay microplásticos en el agua que nos llega por la canilla y que bebemos, eso ya se sabía y que en las ciudades eso es frecuente, pero encontrar eso en áreas alejanas, en áreas como montañosas, fue toda una novedad, estaban buscando otros elementos en el agua de lluvia y encontraron microplásticos. Digamos que ese es un problema empírico, pero si entre los que componemos este grupo y algunos más y muchos de ustedes que están escuchando ahora, quisiéramos decir, bueno, vamos a hacer un proyecto, vamos a investigar eso, ese problema empírico de que haya microplásticos en el agua de lluvia lo podemos construir como objeto de conocimiento, de investigación, como problema de investigación de múltiples formas, dependiendo de las disciplinas de las que vamos a partir, de nuestras disciplinas y las de aquellos con quienes trabajemos. Entonces vamos a tener una perspectiva de las ciencias atmosféricas, que justamente los colegas que descubrieron esto son de las ciencias atmosféricas, pero también pueden entrar los ingenieros, las ciencias de la salud, obviamente, nosotros desde las ciencias sociales y particularmente desde la ecología política y seguramente el mismo problema empírico, hay microplásticos en el agua de lluvia, se puede convertir en diversos problemas de conocimiento, no necesariamente incompatibles, no necesariamente rivales, pueden incluso ser complementarios, esperamos que muchas veces sea así, pero a veces sí son formas de conocimiento que entran en cierto tipo de conflicto, en cierto tipo de rivalidad, dependiendo del objeto empírico, y vamos a ver algunos ejemplos. Una de las cuestiones centrales en este proceso de convertir un objeto empírico en un objeto de conocimiento tiene que ver con la formulación de preguntas. Desde uno parte, uno se va a empezar a hacer preguntas, las preguntas de investigación, vienen orientadas por estas epistemologías que cada uno tiene en la disciplina de la que parte para hacer su trabajo. Bueno, obviamente, esto puede llevarnos, aunque fuéramos cuatro o cinco personas, un ingeniero, un sociólogo, un médico, alguien de las ciencias atmosféricas, ya les podemos decir, podría haber una gran diversidad, una gran divergencia de preocupaciones, de preguntas, lo cual enriquece el proceso, pero lo complejiza también al mismo tiempo. Una de las cuestiones que hay que destacar es que entre las distintas disciplinas hay lo que se denominan distancias epistemológicas. Algunas tienen una distancia epistemológica pequeña, uno podría decir entre la sociología y la antropología en gran medida uno está muy cerca, pero entre la sociología y la física quizás o la química hay mucho más distancia. Y esto a veces es muy productivo, pero a veces también genera divergencias importantes. Es un tema que queremos destacar. Pero lo importante son las interrelaciones. Muchas veces y justamente en este campo del que yo hablo de la ecología política o disciplinas o campos interdisciplinarios similares, la economía ecológica puede ser otro, ¿no es cierto? Entramos en áreas donde se dan muchas interrelaciones. En un caso como este, el tema del agua y del agua de lluvia, eso es todavía más evidente porque, como vamos a ver en un momento, es un objeto empírico y de conocimiento que reclama la interacción de muchas disciplinas, de muchos enfoques. Es muy difícil resolverlo desde una disciplina al problema que nos plantea la política, la gestión, ¿no es cierto? El tratamiento, etcétera, del agua, del agua de lluvia. Entonces, desde ya este es un campo que favorece mucho de lo que vamos a hablar en esta sesión, que es eso de la exdisciplinaridad. Lo reclama. Es muy difícil encerrarse como sociólogo, yo voy a estudiar el agua de lluvia como sociólogo. Se puede hacer, pero la riqueza en gran medida va a ser menor y quizás no podamos explicar mucho. Entonces, este tema de las interrelaciones es fundamental. Pero esas interrelaciones no son neutras, no siempre son amigables, ¿por qué? Y bueno, porque entre los campos de conocimiento y entre las disciplinas hay jerarquías. Muchos de ustedes son científicos y lo saben, otros quizás lo han escuchado, pero por ejemplo a veces hablamos de ciencias duras y ciencias blandas. Esa es una de las jerarquizaciones más fuertes. Desde las ciencias sociales que estamos en las supuestas ciencias blandas, se vive muchas veces como una discriminación, ¿no es cierto? ¿Qué es histórica? Tiene que ver con el poder, el conocimiento, esa división en disciplinas, en campos de conocimiento, también está atravesado por la política, por la política que genera esas jerarquías y que tiene consecuencias importantes. Tiene que ver, por ejemplo, con cuánto dinero va a recibir el que estudia tal cosa y cuánto va a recibir el que estudia lo otro. Esto no es un problema menor o liviano. Entonces, las jerarquías, las divisiones, las contradicciones y hasta las confrontaciones entre disciplinas, entre campos de conocimiento, es muy grande. Yo recuerdo que hace un tiempo, ya unos años, fui a una conferencia interdisciplinaria sobre, yo creo que tenía que ver, de hecho, con agua de lluvia, si mal no recuerdo, era en Italia. Y yo fui interesado, decía interdisciplinaria, pero cuando llegué allí, lo que había eran arquitectos de paisajes e ingenieros, solo dos disciplinas, prácticamente. Y ahí me enteré que la habían hecho a esa conferencia o ese congreso, porque son dos disciplinas que aparentemente decían allí, nunca trabajan juntos. Y hacían un congreso para ver cómo se podían acercar y trabajar juntos. Y ahí aparecían las contradicciones. Los arquitectos decían, es que los ingenieros nos usan como los que vamos a ponerle el adornito a las grandes obras de infraestructura que ellos construyen. Ese era un reclamo en el debate. Estamos hablando de dos disciplinas que uno diría están muy cerca, ¿no? La arquitectura de paisajes y la ingeniería civil y sin embargo una gran distancia. Y sabemos que lo mismo existe al interior de la ingeniería, por ejemplo, entre la ingeniería hidráulica y los hidrólogos, donde hay incluso instituciones diferentes para sus publicaciones, etcétera, etcétera. Este es el legado que el proceso de disciplinización de la ciencia que lleva casi 200 años nos ha dejado. Que ha sido muy productivo, las disciplinas, las monodisciplinas son muy importantes porque permiten que uno se especialice en algo. Es muy difícil ser un interdisciplinario desde el inicio. Hay que ser bueno en algo, en una disciplina. Y luego entonces uno puede establecer un diálogo con otros. Y ese es un tema que ha sido muy productivo y lo sigue siendo, pero que también presenta este tipo de cuestiones. Las jerarquías, las divisiones, las confrontaciones. Otra forma de ver este tema es hablando de lo que llamamos sujetos epistémicos. Yo empecé a hablar de este tema allí en México en mis primeros estudios sobre este tema. Los sujetos epistémicos, que es como decir, bueno, vamos a encarnar esto que estábamos hablando en sujetos. Estos sujetos no son personas. La misma persona puede representar varios sujetos epistémicos al mismo tiempo. Pero era muy claro, yo lo que estudiaba en aquel momento eran luchas por el agua en México, y uno, yo realmente me sorprendí muy gratamente de ver que los ingenieros en México, desde hacía décadas, habían identificado los conflictos por el agua como un tema central. De hecho, estaba en el Plan Nacional Hidráulico de México de 1975 un mapa enorme con 93 ciudades de México catalogadas, clasificadas como ciudades con conflicto, hasta ciudades sin conflicto, hasta el año 2000, conflictos por el agua. Y eso es lo que yo estudié en una maestría. Pero cuando uno empezaba a hablar con los distintos personajes, los ingenieros, los políticos, los funcionarios, los ambientalistas, ahí emergen los distintos sujetos epistémicos. el mismo objeto empírico, conflicto por el agua, transformado en distintos objetos de conocimiento y además de acción concreta, ya el conocimiento trasladado a la acción. Por ejemplo, para el ingeniero muchas veces el conflicto era básicamente una situación de si va a tener suficiente financiamiento y capacidad de extender las redes a tiempo para ir cubriendo el crecimiento poblacional, la creciente demanda, etc. Una cuestión bastante cuantitativa. Pero de pronto el funcionario a cargo de los organismos de política del agua del país en la profesión, muchos eran ingenieros, sin embargo, su posición de sujeto epistémico era diferente porque el que está de funcionario confronta la cosa de otra manera. Por ejemplo, una vez estamos en una reunión con un exsecretario de ambiente y justo cuando le tocaba hablar a él le llega una llamada a su teléfono y nos dice me tengo que ir, me acaban de tomar mi oficina ahí en el distrito federal. Entonces el funcionario confronta el conflicto de un modo más cercano, tiene que lidiar con los actores en conflicto que van y le toman la oficina o le exigen que vaya al lugar a hacerse cargo del problema. Y por supuesto está el ambientalista que bueno, ustedes saben bien, sobre todo allí en México, acaba de renunciar el secretario que en cierto modo esa era una de sus facetas, por supuesto no la única. Y además también están los científicos sociales críticos que estudian el conflicto y a veces participan en el conflicto y tienen una visión bastante distinta. Pero el objeto empírico es el mismo, pero construido de formas muy diferentes, a partir de miradas distintas, de aparatos epistémicos diferentes, pero también de otras cosas. Ahí entran valores, intereses, intereses materiales, fines y medios y se empieza a complejizar enormemente este tema. En la perspectiva que yo estoy tratando de resumir y presentar, sin reducirla a eso, de la ecología política crítica diría yo, uno de los temas que nos interesa recuperar en los estudios sobre el agua, incluyendo el agua de lluvia, es la política con mayúscula. Porque creemos que en muchos de estos procesos en que incluso se confrontan estos distintos sujetos epistémicos, la política en los últimos 20, 30 años, por una serie de razones que brevemente voy a mencionar, ha sido desplazada del escenario y ha sido reemplazada por la idea de gestión, política fue desplazada y se habla de buena gestión, la palabrita gobernabilidad o gobernanza entró, venía de otros espacios académicos, entró a todo esto, se habla de gobernabilidad o gobernanza del agua, pero cuando uno ve qué quiere decir en general, quiere decir buena gestión, buena administración, pero la política desapareció en gran medida del debate y es donde aquí queremos hacer hincapié y voy a retomar ese punto, tiene mucho que ver con lo que acabo de decir y temas que voy a incorporar en un momento. Ahora bien, volviendo al tema más científico o del debate inicial, más conceptual, uno puede hablar y de hecho hablamos de que algunos de esos objetos empíricos cuando uno los transforma en objetos de conocimiento a partir de miradas disciplinarias, son objetos a veces indisciplinables, muy difíciles de disciplinarlos en el sentido científico, es decir, muy difíciles de encasillarlos en una disciplina, este es un tema de los ingenieros, a veces se dice o ese es un tema de los psicólogos, el agua no lo permite, lo cual es muy afortunado en un sentido, el agua es un objeto indisciplinado e indisciplinable por su naturaleza, incluso empíricamente hablando, ya sabemos que es difícil mantenerla en su lugar, controlarla, etcétera, pero como objeto de conocimiento también, entonces, además de que en el campo del conocimiento científico, el agua también atraviesa los límites de las disciplinas, las traspasa, las pone a prueba permanentemente, además de eso, tenemos el tema de los otros conocimientos, los no científicos, que entran a taller también en este debate y que en algunos casos pueden ser hasta más relevantes. yo me acuerdo siempre cuando hacía mi tesis de doctorado que fue sobre México que encontré un trabajo donde mostraba que el virrey español allí en México tenía un gran problema con las inundaciones y todos sus ingenieros reales no llegaban con una respuesta y el virrey terminó recurriendo a los indígenas que sí le resolvieron el problema pues habían convivido siempre con esas inundaciones y le dieron la solución. Es un tema fantástico, lleva cinco siglos esa historia y seguramente hubo muchas, yo encontré una de ellas y hoy en el siglo XXI todavía ese tipo de conflicto entre el conocimiento científico aprobado en aquel caso el conocimiento de los ingenieros reales ¿quién iba a contradecir a un ingeniero real? Pues el virrey fue práctico pragmático dijo no miren estos ingenieros reales serán muy buenos pero no me resuelven el problema y los indígenas de algún modo lo resolvían vamos a ver cómo hacían muy pragmático y a mí me parece que esto es muy relevante lo que yo discutí hasta ahora y lo había dicho al inicio tenía que ver con las formas del conocimiento científico occidental establecidas las dominantes a las que pertenecemos muchos de nosotros pero esos otros conocimientos existen y tienen gran eficacia y en muchos casos son más que pertinentes pueden ser superiores en algunos casos en algunos aspectos a pesar de que también en esa jerarquización del conocimiento normalmente son desplazados o no tomados en cuenta volviendo al tema original pero ya habiendo incorporado este otro punto en las ciencias cuando empezamos a ver bueno cómo organizamos cómo las identificamos encontramos este problema de que la monodisciplinaridad está presente con mucha fuerza en gran medida porque como decía un colega las disciplinas son el orden social de la ciencia las instituciones científicas están organizadas en torno a disciplinas uno entra a hacer una disciplina quizás luego se torne un intero multi o transdisciplinario el problema que tenemos sobre todo para el que lea materiales que se llaman interdisciplinarios a medida que lo van haciendo y creo que en el caso del agua esto es muy común uno empieza a tropezar con el hecho de que estos conceptos multidisciplina interdisciplina etcétera se han vuelto confusos se usan intercambiablemente a puntos que a veces no está claro que está hablando el autor y estoy hablando de autores importantes no solamente de quien escribe ese sala pasada algunos ya hablan de postdisciplina por ejemplo el departamento de sociología de la universidad de Lancaster en Inglaterra dicen que ellos tienen un departamento postdisciplinario que ya va más allá de la disciplina yo a veces pregunto cómo los evalúan porque allá a uno lo evalúan en su disciplina pero es una forma de decir vamos a buscar la respuesta al problema y seguimos al problema a donde el problema nos lleve y el problema como el del agua puede llevarnos a muchas disciplinas a cruzar muchos límites eso nos lleva al debate del diálogo entre bueno diálogo e integración del conocimiento científico no me puedo detener porque excedería el tiempo pero básicamente reduciéndolo a un punto muchas veces se habla de interdisciplina multidisciplina y lo que se quiere decir es que bueno hay unos ingenieros hay unos biólogos y hay unos sociólogos en un proyecto por ejemplo sobre agua de lluvia en este caso y lo que hacen es tomar prestados unos de otros algunos conceptos quizás algunos métodos pero ninguno de ellos integra ese conocimiento del otro en su propia disciplina es como una relación que puede ser buena pero no hay integración del conocimiento en algo que supere lo que es característico de cada una de las disciplinas para ser justos es muy difícil encontrar ejemplos de integración del conocimiento uno encuentra mucho más diferentes formas de inter de multidisciplina antes que de una forma de producción del conocimiento que integre de modo que uno ya no puede distinguir la disciplina uno ve que es un conocimiento superador hay pocos ejemplos de eso eso es lo que a mí me llevó por muchos debates que tenemos a poner ese no concepto ponerle una X adelante a la palabra transdisciplina exdisciplina porque tenemos muchos prefijos que han aumentado la confusión es como una inflación de prefijos que terminan significando poco y confundiendo y ponerle esa X adelante era como decir bueno antes de decir yo soy interdisciplinario o este trabajo es interdisciplinario tenemos que hacer un esfuerzo de pensar lo que estamos diciendo en qué medida estamos realmente trascendiendo los límites de nuestra disciplina y produciendo un conocimiento más integral como lo requiere por ejemplo los estudios sobre el agua bueno hay pocos ejemplos de un conocimiento integral hay muchos hay muchos ejemplos de tomar prestados conceptos de tener diálogo etcétera esa es la idea detrás de ese concepto es más una provocación para que no nos adelantemos a asumirnos yo ya manejo la interdisciplina o la transdisciplina ese es el otro concepto importante tras disciplina en el debate europeo quiere decir básicamente que no somos solos los científicos trabajando en las universidades los que producimos conocimiento válido sino que también hay otros actores como las empresas privadas quizás actores públicos y otros entonces la transdisciplina tiene que ver con reconocer que debe haber una integración no solo al interior de la ciencia sino también se deben integrar conocimientos que están siendo producidos y como podemos ver muy avanzados a veces en el mercado en América Latina tenemos algo equivalente que quizás pone el énfasis en otros puntos cuando hablamos de transdisciplina hablamos de diálogo de saberes por ejemplo de ecología de saberes hablan algunos autores porque también tendemos a reconocer crecientemente la necesidad por ejemplo de incorporar los saberes ancestrales de comunidades afro de comunidades indígenas esto en algunos países bueno México obviamente o Colombia y muchos es muy importante pero hay mucha resistencia a esto en las instituciones de conocimiento tradicionales en las universidades una cosa es decirlo y escribir un lindo artículo y otra es ver ejemplos de cómo se está haciendo esto no se está haciendo esto realmente con excepciones excelentes que queremos reconocer pero este es un aspecto del debate en el que creo que tendremos que avanzar bastante más todo esto de lo que vengo hablando voy a saltar un poco para no pasarme y prefiero dejar para las preguntas tiene también que ver con la lucha contra lo que Gastón Bachelard quien escribió un famoso libro llamado La formación del espíritu científico llamaba los obstáculos epistemológicos los obstáculos epistemológicos yo voy a mencionar aquí sobre todo dos que me parecen muy importantes para nuestra discusión son los determinismos y los reduccionismos que muchas veces acontecen porque uno se pregunta bueno ¿qué gano yo si soy un buen sociólogo o si soy un buen ingeniero metiéndome en ese lío de tener que también incorporar cómo piensa un ingeniero un hidrólogo o vaya a saber quién yo ya aprendí hice mi curso soy doctor en tal cosa quiero reconocimiento por eso y no me voy a meter más allá esa es una forma suave de decirlo uno cae en un cierto reduccionismo en el sentido que uno se queda en la zona de confort disciplinaria que se construyó en su nicho si lo que hace uno le da éxito ¿por qué salirse de allí? aunque el agua nos empuje en el caso del agua creo que nos queda poca chance de no salirnos de nuestros nichos de nuestros lugares de confort pero hay quien lo hace lo vemos permanentemente y tenemos discusiones y hasta conflictos por eso esos determinismos y esos reduccionismos algunos son menores pero algunos son trágicamente de alta consecuencia por ejemplo ahora voy a pasar en un momento cuando uno se pregunta voy a saltar un poquito cuál es el valor del agua no sólo el agua de lluvia el agua de dónde viene el valor qué le da valor al agua qué valor tiene uno se va a encontrar ahí con unas confrontaciones muy muy grandes a partir de miradas epistémicas muy diferentes pero también de posiciones políticas muy diferentes entonces en el caso del agua ha habido un reduccionismo muy grande a la dimensión crematística de la economía por ejemplo ni siquiera a lo económico sino a lo crematístico hay varios de ustedes ahí que pueden hablar de este tema como Tagle bueno entonces desde que en la reunión de Dublin de Naciones Unidas del 92 se aprobó se aceptó que el agua tiene un valor económico algunos salieron a decir ah bueno si tiene un valor económico entonces que la maneje el mercado pues de dónde sale eso eso es un reduccionismo atroz una cosa es aceptar que el agua tiene un valor económico y hay que aceptar que además tiene un valor social un valor cultural y muchos otros valores pero no sólo se reduce a lo económico sino que lo económico se reduce a lo mercantil a lo crematístico lo económico no es sólo eso es mucho más amplio ese tipo de cuestión permanentemente acontece en la producción de conocimientos sobre el agua incluyendo el agua de lluvia porque intervienen otros factores que en esta presentación luego podemos circular algunas publicaciones podemos denominar las condiciones y las determinaciones estructurales de la producción de conocimiento porque la producción de conocimiento incluyendo la de conocimiento sobre el agua de lluvia no acontece en el vacío social acontece en determinadas condiciones históricas culturales etcétera que imponen realmente muchísimos componentes no sólo las universidades que a veces nos exigen ir en cierta dirección y el dinero para estudiar las cosas va en una dirección pero sino que también hay un ambiente ¿no es cierto? en la sociedad que lleva las cosas esto de impulsar la consideración del agua como un bien crematístico como un bien económico en el mejor de los casos se ha tornado en algo dominante de hecho los grandes actores de los mercados financieros ya hablan de hace tiempo que hablan de que el agua es la mercancía del siglo XXI y de hecho han creado productos que uno puede invertir en mercados de agua ¿no? entonces eso es poderosísimo porque hoy eso ha llevado a que una buena parte del agua del planeta ya esté por lo menos en los libros de contabilidad de muchos de los que están haciendo estos cálculos y el agua de lluvia no está exento de esto para nada cuando vean de nuevo la presentación que tendremos sobre Barcelona van a ver que a las empresas privadas que dan agua en buena parte de la metrópolis allí no les gusta mucho que la gente tenga su sistema de agua de lluvia lo ven como algo que les va a quitar ingresos usuarios etcétera ¿no? por supuesto también puede pasar con empresas públicas que vean lo mismo empieza a haber una rivalidad y no viene de cualquier lugar viene tampoco viene de una cosa puramente práctica hay toda una concepción que se ha instalado sobre qué es el agua y cómo la debemos gestionar y manejar que está influyendo incluso en cómo producimos conocimiento y qué tipo de conocimiento producimos porque hay condiciones estructurales que tienen que ver con esto si queremos enfocarnos y yo no voy a dar muchos ejemplos concretos de agua de lluvia que es la función que tendrán otras de las sesiones voy dando algunos para ilustrar pero uno de los temas con los que nos encontramos inmediatamente y en la sesión anterior ya esto apareció es que nos enfrentamos a la necesidad de dar respuesta a problemas complejos gestionar el agua en una ciudad sobre todo tiene una gran complejidad en realidad todos los servicios esenciales su gestión tiene una gran complejidad entonces ¿cuál es el valor del agua? una pregunta que la hemos hecho en otros escenarios y uno se puede poner ¿cuál es el valor del agua de lluvia? ¿de dónde le viene ese valor al agua? ¿quién le da valor? y aunque hace casi 200 años que este tipo de debate existe ¿de dónde viene el valor? y lo podemos aplicar al tema del agua no tenemos una respuesta aceptada ¿no es cierto? sino que seguimos con un debate muy importante incluso yo me atrevo a decir no hay una respuesta a eso lo cual uno ve luego en la práctica por ejemplo en algunos lugares bueno México es uno se supone que hay que cobrar por el agua ¿no? justamente algo que viene de aquellos principios de Dublín bueno hay que cobrar por el agua bueno pero ¿y qué vamos a cobrar por el agua? ¿cómo calculamos el valor del agua? ah no 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 hay que calcular el valor del agua se calcula el valor mejor dicho el costo del organismo operador o quien sea que va a estar a cargo de hacer esa cobranza los salarios la infraestructura etcétera etcétera el agua no el agua no tiene valor en sí misma como decía Alfred Marshall en el siglo XIX el agua la tierra y el aire son gratis entran al proceso productivo gratis no nos hemos movido mucho desde aquella famosa postura de Marshall que luego pasó a convertirse en algo estructural por supuesto que buscamos cómo avanzar sobre eso pero si alguien pregunta ¿y cuál es el valor del agua? bueno no tenemos realmente una respuesta aceptada científica sobre ese tema los indígenas yo estaba escribiendo hace poco dirían no tiene valor no se le puede dar un valor o sea no es una cosa que se pueda vender comprar cobrar es otra cosa estaba leyendo por ejemplo indígenas mapuches en el sur de Argentina diciendo el problema que tenemos es que como rechazamos el avance del extractivismo capitalista somos un obstáculo porque nosotros pensamos que todas estas cosas no pueden tratarse como las trata por ejemplo el sistema capitalista es una visión bien diferente que obviamente la tienen también otros bueno y en la ciencia tampoco tenemos una idea compartida aceptada de qué es el valor del agua y este es un objeto central de disputas presentes y seguramente de disputas futuras y el agua de lluvia no está exenta de este problema central por supuesto está el tema de las culturas del agua las prácticas cómo trabajamos este tema yo recuerdo también un estudio voy a poner el link al libro que publicamos hace un tiempo sobre el derecho humano al agua sobre un caso en Perú donde el gobierno de Perú en principio con una buena un buen enfoque tenía un programa de agua para todos vamos a terminar con el problema que tanta gente tiene de no tener acceso pero llegaron a una isla en el lago Titicaca y llegaron los ingenieros con sus aparatos a poner agua y la gente dice no ¿qué están haciendo aquí? bueno les venimos a dar agua a todos pues la gente dijo no miren acá hay dueños del agua bueno pero eso es antidemocrático ¿cómo que hay dueños del agua que les dan el agua cuando ellos quieren o si quieren? sí, sí, sí pero así es nuestra cultura ellos son los dueños legítimos del agua y uno podría decir que esos dueños eran bastante autoritarios o por lo menos tenían la posibilidad de decir no te doy agua y la gente rechazaba que viniera el Estado a darles agua aunque estaban en unas condiciones que eran bueno una desigualdad establecida culturalmente y aceptada como legítima yo no recuerdo cómo terminó eso porque se publicó ese artículo que fue de una estudiante nuestra de doctorado y no sé cómo está esa situación en ese lugar pero sabemos de muchas situaciones similares en otros lugares donde los aspectos culturales que a veces reificamos también son un obstáculo pero claramente no es un obstáculo que se pueda superar por la fuerza o con la racionalidad de la ciencia occidental que dice no miren el Estado decidió tal cosa es por su bien y aquí venimos por supuesto que seguimos haciendo esto y esto muestra la gran barrera que existe que sigamos haciendo esto de esa forma y con las consecuencias desastrosas que eso tiene implica que no hemos logrado integrar el conocimiento sobre la política sobre la gestión del agua incluso sobre lo que es el agua una comprensión de lo que es el agua que nos permita operar con eficacia y democráticamente es una consecuencia que va del conocimiento a la práctica del terreno con consecuencias enormes como todos nosotros sabemos por supuesto también conocemos la historia del agua en todas las sociedades ha sido siempre el agua un factor de poder de poder social el control del agua un factor de poder social de poder político y mal o bien en las sociedades capitalistas democráticas no es un modelo que yo defienda para siempre en absoluto todos vemos esta pandemia está mostrando está dejando en pedazos cualquier romanticismo que uno pueda tener con la democracia capitalista sin embargo cuando uno mira los procesos históricos al menos se gestaron ideas como la del derecho los derechos ciudadanos para unos pocos primero los hombres después las mujeres siempre para pocos hasta que hubo revoluciones pero al menos la idea del derecho y ahora tenemos el derecho al agua ha sido como ir instalando mojones en el camino hacia donde queremos ir muy duramente y con consecuencias graves la noción de derecho en principio se ha opuesto históricamente a la noción de mercancía en el caso del agua con mucha claridad y por eso hoy tenemos graves problemas grandes confrontaciones cuando vienen y nos privatizan el agua incluso el agua de lluvia como ocurre donde eso es un negocio pero por supuesto entonces el agua es un derecho o es un bien crematístico como decíamos al inicio que no es distinto de la cerveza hay que pagarlo y si es agua de lluvia pues lo mismo hay que encontrarle la forma bueno ese es un tema sin duda muy fuerte pero hay otra cuestión quizás mucho más relevante estoy saltándome varias porque si quiero terminar creo que ya estoy pasándome de la hora voy a terminar aquí que es el tema de la autonomía y la heteronomía y que creo que es el tema que más se discute pero que puede ese es mi temor ocultar estas otras cuestiones una de las cuestiones que en las últimas décadas ha impulsado cuestiones como la recolección de agua de lluvia y muchas otras llamadas tecnologías locales o tecnologías de escala humana han sido ilegítimamente en muchos aspectos presentadas como formas de construir autonomía autonomía con respecto a qué bueno autonomía con respecto al control monopólico de quien controla las grandes infraestructuras por ejemplo de provisión de agua y de otros servicios normalmente el estado pero crecientemente también monopolios privados entonces esto sería una forma de construir autonomía y yo estoy de acuerdo en muchos casos lo es esto tiene una larga historia pero la historia tampoco es enteramente romántica en el siglo XIX hay muchas historias de un cierto privatismo familiar Estados Unidos es el caso mejor conocido de esto donde la gente tenía hasta su propia cloaca no un pozo no su propia cloaca quien podía por supuesto ese era el tema quien podía y todavía eso es posible que exista en partes de Estados Unidos porque el privatismo familiar es muy fuerte como una cultura que afecta mucho este tema de los servicios la otra vez hablamos yo no recuerdo en qué estados pero bueno recolectar agua de lluvia está prohibido es un crimen en algunos lugares de Estados Unidos y en otros jamás podría el estado decir vas a pagar un impuesto te voy a prohibir recolectar agua de lluvia porque son estados donde ese privatismo familiar histórico es muy fuerte está expandido en la sociedad en otras partes donde el estado se tuvo que hacer cargo en algún momento porque si no no existía el acceso universal a los servicios de agua de saneamiento etcétera se creó una cultura más amena más abierta a que bueno hay cosas que mejor las haga el estado en un país muy capitalista por otra parte sin embargo ahí también conviven esas tradiciones yo creo que tenemos esta contradicción en función de estas cuestiones de cómo se introduce algo como la recolección de agua de lluvia que abre una cantidad de interrogantes que yo no me voy a meter porque aquí hay varios especialistas que los confrontan yo estoy tratando de ilustrar el aspecto desde la posición de la construcción de conocimiento pero es importante mencionar esto porque en algunos casos no digo que con el caso del agua de lluvia pero en casos muy cercanos ha habido un matrimonio en lo que hoy llamamos el ecologismo de mercado con estos movimientos que están en favor de las tecnologías de escala humana de pequeña escala es decir lo que originalmente desde la década del 60 eran tres cuatro vertientes diferentes algunas más viniendo del anarquismo político otras viniendo de un humanismo que rechaza esa centralidad del estado que ocupa todo el espacio y otras pero de repente a partir de la década del 90 cuando por ejemplo privatizar en el en el Estados Unidos de Ronald Reagan implicaba sacarle todo al estado y pasárselo a cualquiera que no sea el estado una iglesia una familia un emprendedor lo que fuera menos que esté en el en el estado y esto ha llegado a América Latina entonces es muy bueno tomar distancia y plantearnos las consecuencias incluso plantearnos a ver de dónde viene esto que estoy implementando esto que estoy pensando y cómo puedo evitar que se me meta por la ventana un tipo de ideología o un tipo de epistemología que no tiene nada que ver con por ejemplo los valores y los fines que yo estoy tratando de defender promoviendo por ejemplo la recolección de agua de lluvia para que las personas puedan tener un grado de autonomía que hoy no tienen e incluso que tengan agua que tampoco tienen en muchos casos entonces desde el punto de vista del conocimiento son preguntas de alta relevancia y con consecuencias políticas además muy concretas es decir este no es un debate puramente académico de nosotros los académicos discutiendo en una conferencia las consecuencias son directamente conectadas con la práctica del día a día y que por supuesto muchas veces no podemos pensar bueno había mucho más para discutir pero yo quiero respetar la posibilidad de que tengamos una una conversación yo diría que un aspecto central que desde la ecología política nos interesa destacar en esta discusión es que incluso tecnologías de escala humana y pequeñas o más que incluso precisamente por su impacto pueden ser pequeñas pero pueden tener un gran impacto por eso son promovidas tienen un impacto que puede transformar relaciones sociales de hecho no podrían existir si no se transforman las relaciones sociales deben ser transformadas de alguna forma relaciones sociales relaciones culturales en cada lugar esto puede acontecer de formas diferentes en un proyecto previo que tuvimos se analizaron tres casos en Europa Barcelona fue uno del que se va a hablar pronto otro fue Estocolmo en Suecia otro fue Berlín en Alemania tres casos bien distintos inmediatamente ahí aparecen las transformaciones ¿qué sectores sociales realmente entran a eso? ¿cuáles se sienten interpelados por este tipo de tecnologías? no son todos ¿no es cierto? ¿y qué rol tiene el Estado en promoverlas? ¿y por qué lo hace? ¿y cuáles son las consecuencias por ejemplo normativas? bueno acabo de dar ese ejemplo de Estados Unidos pero yo creo que ya mencioné la vez pasada un ejemplo de Berlín en Alemania donde no se pensaron algunas de las consecuencias normativas que esto iba a tener por ejemplo ¿quién era responsable si hay un accidente con el agua de lluvia? y eso generó un gran problema que los obligó a repensar toda la institucionalidad en función del agua de lluvia hablando de volúmenes más o menos importantes por ejemplo un gran edificio que ahora está obligado a tener un tanque de agua de lluvia pero luego ¿quién se hace responsable con eso? esos son ejemplos de cómo termina transformando relaciones sociales e institucionales a una escala muy pequeña quizás no se note pero vamos a tener otra presentación en poco tiempo sobre el caso de Brasil donde el gobierno del presidente Lula decidió construir un millón de cisternas no se construyó un millón no se llegó a construirlas pero yo pude ver muchas de ellas y vamos a tener una presentación basada en una tesis de doctorado sobre el tema y vamos a ver muchas de las complicaciones y los debates que hubo sobre ese tema ¿no es cierto? desde cuál era la calidad de esa agua para la gente hasta cómo se iba a gestionar cómo se iba a instruir a las personas una complejidad enorme además por la escala de ese proyecto ¿no? que luego en un momento además entró en una etapa que para acelerarlo se pasó de un modelo que incluía a los trabajadores se instruía a las propias familias pobres para que construyeran las cisternas y se les pagaba y además adquirían un oficio pero en un momento para acelerarse decidió pasarle la construcción a empresas privadas que las construían de plástico y eso generó todo un cambio estructural muy grande ya van a ver el ejemplo pero es para ilustrar aquí este tipo de cuestiones cuando intenta decir bueno esto que es una cosa pequeñita ahora le vamos a dar una escala a nivel de la provincia o del país o de toda una región esta es una de las discusiones cómo se pasa de la escala pequeña a una escala amplia en este tipo de tecnología ciertamente es un debate en el tema del agua de lluvia pues el tema de la integración del conocimiento incluso más allá de la ciencia es fundamental y en esto yo creo que posiblemente no estamos tan avanzados como nos gustaría por eso es relevante que estemos discutiendo estas cuestiones finalmente como último punto por lo menos desde nuestra perspectiva el avance en este tipo de tecnologías que yo considero es muy importante también es excelente que tengamos esta promoción y tantas instituciones sobre todo universidades pero también organismos de gobierno implicados y comunidades nosotros lo observamos en la medida en que nos permita avanzar en los procesos de democratización sustantiva no meramente la democratización de los papeles sino en la democratización sustantiva de la política de la gestión del agua y de nuestras sociedades pero retrotrayéndonos al inicio eso implica también la democratización sustantiva de la producción de conocimiento que tiene que estar al servicio de la vida y no lo está en todos los casos o no al grado que nos gustaría es decir es otra dimensión de la lucha por la democratización de nuestras sociedades también la de democratizar la producción de conocimiento cierro ahí así tenemos tiempo de responder preguntas muchas gracias muchas gracias esteban un tema bueno estos planteamientos que nos has hecho yo creo que nos llevan en diferentes corrientes a pensar a partir de cosas que vamos a ir viendo en las próximas sesiones temas y discusiones vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas les quiero comentar que tenemos hay dos formas de interactuar la primera que ustedes van a ver es tenemos una sección que dice Q&A como de preguntas y respuestas ya tenemos aquí un par y una que se nos fue una aquí y otra que se nos fue en el chat que ahorita vamos a comentar pero también en sus en sus computadoras les debe aparecer por ahí una opción de una manita como como si levantan la mano entonces si alguien quiere comentar su pregunta puede levantar ahí la manita y le podemos dar la palabra mientras tanto vamos a comenzar tenemos aquí una pregunta tenemos dos una de Ana Burgos y otra de Juan Manuel Ledón voy a empezar con la de Ana que está aquí en la sección de preguntas y respuestas que nos dice más allá de las premisas muy generales que se han compartido quisiera que Esteban ejemplificara casos de trabajo inter y transdisciplinarios específicos en torno a los sistemas de captación de agua y lluvia por ejemplo hay marcos metodológicos operativos inter y transdisciplinarios para mejorar los diseños construcción adaptación adopción etcétera y luego complementa dice dado que los sistemas de captación de agua y lluvia están muy diseminados imagino que hay muchos estudios de caso de integración de muchas formas de conocimiento que se han plasmado para dar viabilidad tecnológica y social a esta solución de falta de agua qué casos concretos y en qué contextos concretos y en qué procesos de integración de conocimientos podrías compartirnos Esteban esta es la única pregunta que tenemos aquí y tenemos otra de Juan Manuel que está en el chat igual esto es un poquito más aterrizada en un momento pasamos a la de Juan Manuel pero si ustedes tienen más preguntas las pueden colocar acá o pueden alzar la mano y ya les damos la palabra yo creo que empezamos con esta Esteban Muy bien realmente yo dudaría en tener un buen ejemplo al nivel que tú lo planteas pero sería injusto si dijera que no existe pero como yo comenté no solo en el caso del agua de lluvia en mi opinión el nivel de integración de conocimiento al que yo me refería que no lo dije en esos términos pero sería el más elevado que Jean Piaget llamaba la transdisciplinaridad plena estamos lejos de ver ejemplos como ese yo los ejemplos que conozco en los estudios que he hecho siempre son fragmentarios son fragmentarios en algunos casos por ejemplo en el caso de Berlín que comenté y lo menciono porque creo que Alemania es uno de los países considerado modelo por lo menos para las áreas urbanas era muy claro que en algunos casos eran casi iniciativas hippies las partes más pequeñas visitamos un ejemplo clásico que aparentemente se visita que era una casa tomada en realidad que había sido preparada y que exigía la educación no podía ir a vivir cualquiera en esa casa quien iba a vivir ahí tenía que aprender a manejar todos los mecanismos era un proceso casi educativo que además debía ser transferido si alguien se iba no podía entrar cualquiera el que entrara tenía que casi firmar una especie de contrato porque obviamente si no se rompía la posibilidad de que eso tuviera continuidad eso lo hemos encontrado en casos similares con otras tecnologías como el saneamiento condominial que fue muy popular en Brasil y sigue siéndolo en algunas partes si no hay un compromiso de continuidad pero es en el nivel del conocimiento y a ese nivel de integración yo creo que lo que he visto es una predominancia de las disciplinas técnicas de la planificación de hecho aquel proyecto en el que estuvimos había planificadores de hecho eran los coordinadores ingenieros especialistas urbanos pero también en el área sobre todo de planificación o de pensar en las transiciones tecnológicas pero yo no vi tanto toda esta discusión de la que yo hablaba más desde la ecología política desde las ciencias sociales que cuando eso está presente creo que lo hace más en la promoción o en la crítica si fuera el caso estamos publicando ahora un número de la revista que tenemos en la red que va a tener varios casos de este tipo pero de ninguna manera son ejemplos de ese nivel de integración del que yo hablaba me gustaría conocerlo si los hay yo para el caso de agua de lluvia no los conozco me parece que ciertamente priman las tecnologías la planificación y quizás en algunos casos también algunos aspectos políticos de promoción de estas cuestiones como formas de autonomización por lo menos lo he visto en áreas tecnológicas similares como pequeños sistemas de agua y saneamiento que manejan las comunidades y que tienen en común estas características pero en general han sido ingenieros con algún científico social involucrado los que han promovido estas cuestiones seguramente debe haber algunos casos el caso de Barcelona que estudiamos que va a presentar el doctor Sauri en breve creo que también carece de ese nivel de integración y complejidad aunque hay involucrados colegas de la geografía que luego pasan al sector público y desde el sector público son los que inciden en que estos proyectos de recolección de agua de lluvia se implementen en algunos barrios en las afueras de Barcelona o en que la gente lo empiece a practicar pero justamente el título de aquel proyecto que menciono era cómo pasar de nicho ¿no es cierto? a aplicación generalizada ese era el nivel del debate y yo tengo la impresión de que ese es el nivel del debate y estoy hablando de países que están en la punta del desarrollo de estos temas el caso de Estocolmo que fue el tercero que estudiamos era bien distinto y también en ese caso era muy claro el impacto de la mercantilización el tema era muy mercantil había empresas privadas muy importantes tenía que ver con la remodelación de áreas de la ciudad para elevar el valor económico de esas áreas y generar por ejemplo jardines verticales y otras cuestiones en Estocolmo claramente no era porque necesitan agua tienen mucha era más bien para remodelar partes de la ciudad y revitalizarlas es decir era en gran medida un proyecto de mercado pero no lo veo tampoco como un ejemplo era un tema de planificación empresarial donde el Estado apoyaba esa remodelación por razones obvias también no conozco otro el caso de Brasil que vamos a tener pronto la presentación era un proyecto social había una una fuerte decisión política de resolver el problema de una región muy importante de Brasil el nordeste históricamente afectada por la falta de agua y porque la gente no accede es un proyecto político donde ciertamente había ingenieros y había otras disciplinas seguramente había cientistas sociales la persona que lo va a presentar en breve es una ingeniera pero que se metió mucho en las ciencias sociales y que venía de una experiencia política interesante entonces tiene una gran sensibilidad por el tema era un tema político con ingenieros politizados diría yo pero de ninguna manera diría que eso es un ejemplo de integración del conocimiento tampoco de hecho hubo mucha fracturación y quizás no sé si ella dirá eso terminó en un cierto fracaso por varias razones o sea no se logró llegar entre otras cosas por lo que ocurrió en Brasil cuando fue desplazada la expresidenta Dilma Rousseff que estuvo a cargo de la segunda parte o la parte sí la segunda parte de ese proyecto entonces no podría darte ejemplos me gustaría aprender si los hay de esos niveles de integración yo lo estaba hablando desde un punto de vista teórico que creo que es relevante para la producción de conocimiento y para la práctica en esta área esa era la función de esta conversación de hoy vamos a pasar a dos preguntas más que han que han salido una de Juan Manuel y otra de Osiris pero antes de eso voy a hacer un pequeño comercial para comentarles que algunas personas nos han preguntado sobre si habrán constancias de la participación en el seminario ahora que pues podemos hacer esta conversación y albergar a todos en Zoom sí lo vamos a hacer entonces les voy a dejar en el chat un link lo que vamos a hacer es que cada sesión cuando vaya ya el momento de las preguntas y las respuestas pues les vamos a dejar un link por acá con un pequeño formulario con su nombre y quien tenga interés de tener una una constancia regístrese ahí vamos a mandar digamos como un pase lista cada sesión y al final a los que hayan asistido a la mayoría les mandaremos una constancia bueno pasamos a la siguiente pregunta nos pregunta aquí Juan Manuel Ledón antes de eso nos comentaba Ana perdón que parece que la sistematización de los estudios de caso e integración de las formas de conocimiento en torno a los sistemas de captación de agua lluvia es una oportunidad interesante para trabajar se pueden sacar muchos aprendizajes para mejorar este esquema de apropiación de agua y bueno es justo una de las cosas que queremos hacer con este seminario tener diferentes perspectivas y poder generar una síntesis de esas perspectivas la pregunta de Juan Manuel es desde su experiencia ¿cuáles son los principales retos históricos actuales para establecer políticas públicas efectivas que permitan fomentar y promover la captación de agua de lluvia como fuente alternativa viable de agua para uso y consumo humano? ¿Y qué país de América Latina y cuál en el mundo se podría considerar un ejemplo o referente internacional en materia de políticas públicas relativas a la captación pluvial en contextos urbanos y rurales? Muy bien Sí, al punto anterior antes de pasar a la pregunta de Juan Manuel creo que vale quizás la pena decir que para futuras ediciones de este seminario que probablemente las tenga una vez que termine la serie sería interesante contar con presentaciones de experiencias que seguramente hemos visto la enorme diversidad de quienes se anotaron para este seminario debe haber muchas experiencias que sería bueno dar a conocer y quizás generar un buen debate en función de esas experiencias a mí me parece que esa es una consecuencia lógica que podemos llegar a tener de este seminario así podemos aprender juntos y tener un buen un buen debate sobre lo que dice Juan Manuel yo en parte lo respondí en parte yo creo que los tres países que mencioné en Europa son por distintas razones eso es lo que los hace interesantes países modelo porque le han dado bastante atención bueno en España más que un país es una región no sé si en otras regiones de España han tenido el desarrollo de Cataluña y el caso de Alemania y el caso de Suecia son tres referentes muy importantes pero muy diversos y claro no me queda muy claro en qué medida pueden ser los referentes directos para América Latina aunque bueno para el caso de ciudades sin duda incluso por lo bueno y lo malo por lo que no les ha salido bien también creo que son relevantes en América Latina me parece que no conozco la escala sé lo que México está haciendo y creo que México empieza a ser un referente o lo ha sido ya por un tiempo por lo menos en ciertos aspectos y Brasil en esa experiencia que tuvo creo que esa es una experiencia que vale la pena estudiar cómo se la ideó cómo se la planificó los principios que estuvieron detrás y las complicaciones cómo entró en contradicción esa política ustedes ven lo que es Brasil hoy uno hasta podría decir vamos a usar ese proyecto para estudiar qué pasó en Brasil porque ese era un proyecto política y socialmente en principio que tenía todas las condiciones para dar solución a millones de personas y sin embargo se quedó se frustró en ese sentido no todos estarán de acuerdo hay regiones donde posiblemente generó cambios positivos yo estuve en algunas y hemos publicado después voy a pasar el link a una de las publicaciones pero justamente en el capítulo al que estoy refiriéndome de ese libro donde se trata un caso en Brasil hay contradicciones que tienen que ver con la calidad del agua cómo se controlaba por qué se le traspasó a la gente la responsabilidad y dónde está el Estado le dan el receptáculo ¿no es cierto? para el agua de lluvia pero luego el Estado se desentiende es esa la autonomía que queremos construir que el Estado le entrega el sistema de agua de lluvia pero luego desaparece y queda la familia a cargo y luego qué hace la familia y bueno por ejemplo cuando no había agua venía el camión pipa como le dicen allá a poner dentro de la cisterna de agua de lluvia agua que vaya a saber de dónde se sacaban y con eso se perdía todo el control de calidad y eso eso se generalizó está bastante bien explicado en ese capítulo pero Wende en su presentación en breves semanas seguramente va a hablar de esto ¿no? de cómo un proyecto muy bien pensado y sobre todo concebido para resolver un problema social desde el Estado también se frustró y era un proyecto autonomizador si bien lo daba el Estado la idea era que se autonomizara la gente ¿no? y no no ocurrió quizás ocurrió en algunos lugares es un caso interesante para para estudiar creo yo ¿eh? otros países yo no Argentina está experimentando sé que hay varios argentinos escuchándonos o por lo menos estaban Argentina está empezando a experimentar no sé si alguna región de Argentina tiene un buen desarrollo de este tema ciertamente en la parte andina debe haber algunas cuestiones pero no como política pública me parece creo que es incipiente puedo equivocarme pero me parece que lo es y en América Latina me imagino que los países andinos deben ser los que tienen experiencias no podría decir cuáles cuáles de ellos estoy pensando Perú Ecuador dudo que Chile sea un ejemplo estamos por publicar un artículo de Chile pero no creo que no contiene ejemplos de políticas públicas en ese sentido entonces yo creo que me quedaría en el caso de América Latina con México y Brasil como los dos países donde hasta donde yo sé hay desarrollos pioneros diría ¿no? ahora ¿qué podemos aprender de otros lugares? pues bueno para la parte urbana obviamente para la parte urbana esos tres casos de Barcelona Berlín y Estocolmo creo que tienen lecciones importantes no se ha publicado mucho de ese proyecto pero David Sauri cuando él esté va a poder hablar por lo menos en profundidad de la experiencia de Barcelona no solo porque él ha hecho investigaciones sino porque además muchos de sus estudiantes han pasado al sector público como implementadores y hemos visitado algunos de los lugares donde ellos están implementando estas políticas pero a un nivel muy de nicho lo que es grande en Barcelona es la protección la recolección de agua de lluvia para proteger la ciudad de inundaciones y de contaminación para que el agua rápido se vaya al mar de modo que no contamine el agua de consumo es muy protectivo lo de la ciudad de Barcelona y lo otro de recolección de agua de lluvia para uso es más en áreas relativamente periféricas o afuera de la gran metrópoli hasta donde yo pude ver pero es muy interesante ahí hay política pública hay cambios de legislación hay bastante para aprender en ese caso de Barcelona y también en los casos de Berlín y de Estocolmo bueno el otro caso sería Estados Unidos yo conozco menos pero va a haber una presentación sobre Estados Unidos el caso de Estados Unidos es interesante también por esas contradicciones de las que hablábamos que se empezó a prohibir pero en algunos casos hay mucho desarrollo la especialista de Estados Unidos creo que hablará creo que es la última sesión solo que ella va a hablar sobre el caso de la Ciudad de México la académica ah bueno bueno pero me imagino que podrá hablar del caso de Estados Unidos habrá que prepararla para que pueda hacer algún aporte seguro seguro que se lo va a invitar hablando de los próximos ponentes no había visto otra réplica que nos mandó Ana que comentando que más allá del prototipo tecnológico hay muchos conocimientos locales contribuyen a darle continuidad de habilidad y uso o no por el contrario cuando no hay integración de conocimientos hay abandono de la tecnología estoy seguro que en una de las próximas sesiones en la que nos van a presentar Alex Caldera y Daniel Tagle también van a abordar ese tema ya que ellos han estudiado ese tema la adopción social en proyectos que han observado en Guanajuato y bueno la siguiente pregunta nos la hace Osiris Sánchez yo creo ya estamos casi a los 90 minutos entonces tal vez con esta podríamos cerrar salvo que voy a tomar un poco un poco más si salieron algunas otras y tal vez con este comentario podríamos cerrar Esteban Osiris nos comentaba que si el nivel económico puede ser un factor que repercuta dentro de esos obstáculos de unificación entre disciplinas digo porque ella preguntaba en qué ciudades habría un mayor avance tecnológico y una mayor interdisciplinaridad y por ahí Víctor Acosta abajo nos dice que qué podría ser más importante la necesidad del día a día del agua para necesidades más elementales sobre todo en zonas rurales con precipitaciones escasas o esperar la implementación de políticas públicas que tardan años en implementarse entonces quizá quizá con esas preguntas podríamos cerrar ya que tengo otras que se nos fueron por acá en el chat pero son más técnicas de Oliver esas yo creo que van a ser muy buenas para abordarlas en la sesión de Arturo Gleason entonces podemos quedarnos con estas y ir cerrando ¿qué opinas Esteban? Sí yo también pienso que tiene mucho más que ver con la implementación que con la producción de conocimiento pero a mí me interesaba mucho en la charla de hoy por supuesto está claro que nuestra audiencia en gran medida está compuesta por personas que están muy comprometidas con llevar adelante y quieren saber más sobre las experiencias de las que pueden aprender mi conversación de hoy tenía que ver un poco con los problemas de conocimiento que confrontamos en las universidades sobre todo porque eso para mí sí es un factor es un obstáculo muy grande todavía ¿no? Incluso como lo saben algunos de ustedes Arturo lo podrá hablar cuando cuando converse en las siguientes estos son temas relativamente marginales para incluso en la ingeniería para muchos esto es bueno es algo pequeño la dominación de las grandes infraestructuras en todas estas cuestiones sigue siendo sustantiva ahí hay un problema también de conocimiento eso es un poco lo que yo quería destacar ¿en qué medida la posición económica ahí no entendí muy bien cómo podría afectar? eso podría afectar la adopción de la tecnología la implementación el otro día hubo una pregunta la vez pasada de alguien de Veracruz una ingeniera que tiene mucho que ver con las ciencias sociales que preguntaba justamente ¿para una persona pobre es viable? creo que esa fue la pregunta ¿no? y evidentemente hay ahí un factor ¿no es cierto? de diferenciación social lo que yo vi en Barcelona y bueno era toda una gente de clase media experimentando con esto y está claro que es el tipo de sector social que puede tener ya una autonomía en otro sentido si no tiene que venir el Estado y dárselo como pasó en Brasil con las cisternas rurales entonces ¿qué nivel de autonomía se puede tener? ahí vienen las limitaciones ¿no es cierto? yo hablé de las desigualdades estructurales en nuestras sociedades evidentemente ese es un problema muy grave eso afecta este tema de la autonomía porque nosotros en general no tenemos que pensar de dónde viene el agua y podemos ver como autonomía que una persona tenga recolección de agua lluvia en su casa pero puede hacerlo enteramente sola sin que haya control de calidad del Estado sin que haya alguien que esté apoyando esa es una cuestión abierta yo no tengo una respuesta pero creo que es una cuestión muy pertinente que nos debemos plantear porque creo que el tema de la autonomía es uno de los ejes que hacen que promovamos este tipo de tecnologías pero ahí viene luego ¿qué pasa con la autoridad? ¿no es cierto? se puede desprender la autonomía ¿qué grado tiene? y en el tema de la posibilidad de que las personas lo hagan bueno sus condiciones económicas sus condiciones de clase son fundamentales para que lo puedan implementar en el caso de Berlín también yo vi los que lo hacían eran barrios de clase media eran gente muy comprometida socialmente algunos eran hippies habían sido hippies en los 70 y ahora se dedicaban a tener casas ecológicas y me parece fantástico pero ese es una fracción de la población entonces en ese sentido es una cuestión incipiente que el Estado lo promueva tiene sus complicaciones por las mismas razones si uno dice quiero que el Estado se salga y con esto yo lo que quiero es generar autonomía desde ya es problemático entonces que sea el Estado que lo promueve el Estado no lo hace gratuitamente ¿no es cierto? salvo que uno tenga una una secuencia de gobiernos progresistas que digan nos interesa promover la autonomía de la gente es verdad que al Estado no le interesa promover la autonomía de la gente en general porque el control de estos servicios también es un control político ¿no? uno sabe por qué en México en muchos lugares no se ha colocado red de agua y porque bueno ya sabemos hay clientelismo hay otro tipo de cuestiones entonces la autonomía de la gente desde el Estado sabemos que es problemática y plantea otro tipo de discusión y ahí sí que las ciencias sociales tienen mucho a contribuir trabajando junto con los técnicos etcétera a mí me parece que en ese sentido estamos en una etapa incipiente y de baja integración exdisciplinaria diría yo pero para mí es un desafío tomémoslo como un desafío para poderlo desarrollar y poder lograr mayores niveles de integración yo por ahora no veo muchos ejemplos de esos niveles de integración exitosos además en el plano del conocimiento llevado a la práctica bueno pues muchas gracias Esteban y bueno por respeto a tu tiempo y respeto de todo el tiempo de las personas que nos acompañan vamos a cerrar la sesión muchas muchas gracias por este esta presentación tan interesante antes de cerrar queremos recordarles que estamos grabando estas sesiones entonces las vamos a subir al Facebook de la red Waterlat y hay una lista de digamos de reproducción donde se van a ir guardando todas estas sesiones en caso de que alguna en el futuro no la puedan consultar también ya les pusimos aquí de lado en el chat un link para que registren su asistencia el día de hoy y al final del seminario vamos a a a a a a mandarles una un comprobante de de que asistieron en caso de que ustedes tengan interés la próxima sesión es en 15 días y es justo una sesión que van a liderar nuestros colegas que también están organizando este seminario Daniel Tagle y Alex Ricardo Alex Caldera con el tema aportaciones socioambientales de la captación de agua de lluvia una reflexión desde la economía ecológica y la nueva economía del agua entonces pues los esperamos por acá vamos a mandarles un recordatorio una semana antes y el mismo día con los datos de acceso y bueno pues este pues eso eso sería todo por hoy a menos que Esteban Alex o bueno ya no va a Daniel por acá tuvieran algo más si no con eso cerramos muchas muchas gracias a todos para acompañarnos el día de hoy buena tarde y buena noche desde donde nos acompañe muy bien buenas noches a todos a todos